El concepto esbelto se originó en la década de 1950 en Japón y se desarrolló en las fábricas de Toyota durante varias décadas. La filosofía esbelto llevó por primera vez a Estados Unidos en la década de 1980 con algunas empresas pioneras como John Deere y Harley Davidson. Luego se empezó a extender en esta década por todo Estados Unidos y Latinoamérica. La filosofía esbelto ahora se utiliza en toda la cadena de suministro. Muchas empresas, tanto minoristas como fabricantes, la utilizan en la filosofía de operaciones de almacén. Es utilizada en procesos para reducir tiempos de ciclo, asegurar la capacidad de respuesta al cliente y reducir el desperdicio en todas las operaciones. Aquellos que no estén implementando esbelto se están quedando atrás de la competencia. En este video te traigo 8 conceptos de esta filosofía más una extra que puedes utilizar en tu almacén o centro de distribución. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 64. 8 conceptos más uno de almacenamiento esbelto. El secreto está en mantenerlo simple. No compliques las cosas demasiado. Lo esbelto debe centrarse en actividades sencillas que todos puedan ver y comprender. Se aplican conceptos como 5 S, participación total de los empleados, trabajo estándar, gestión visual y recorridos de gestión, las cuales luego pueden conducir a conceptos más sofisticados como el mapeo de flujo de valor, SigSigma y otros. Esbelto tiene mucho que ver con un esfuerzo de mejora continua. Por tal razón las cosas no deben apresurarse. A veces las empresas empiezan a concentrarse más en las herramientas utilizadas, haciendo que la operación pierda de vista el simple objetivo de eliminar los desperdicios de tiempo y recursos. Estas son algunas de las herramientas que puedes utilizar para hacer tu operación más esbelta. 5 S es una metodología y mentalidad que asegura que todas las áreas estén ordenadas, limpias, con todo en su lugar. Con algunas variaciones las 5 S generalmente significan clasificar, poner en orden, brillar, estandarizar y sostener. Participación total de los empleados. El verdadero secreto de Esbelto es que crea una organización de aprendizaje que se enfoca en la mejora continua o Kaizen, un concepto japonés ampliamente utilizado y desarrollado. Esbelto requiere un compromiso total desde arriba y una participación total desde abajo. Algunas empresas eligen champions o líderes entre los colaboradores, quienes reúnen ideas de sus compañeros que luego el equipo convierte en mejoras de la operación con el soporte de los jefes y gerentes. Este proceso empieza lentamente, pero empieza a despegar cuando las personas ven que sus ideas son implementadas. Trabajo estándar y hacer visibles los problemas. Los más exitosos en implementar el Esbelto han comprobado que no puede haber Kaizen o mejora continua sin estandarizar. Todo el trabajo debe estar rigurosamente documentado y esto asegura la continuidad de las mejoras. Hace más visibles las desviaciones cuando se quieren evaluar resultados de los cambios. Debes empezar a documentar los procesos que se van mejorando para asegurarte de mantenerlos y no volver al pasado. Y poco a poco, toda la operación estará plasmada en un manual de procedimientos. Recorridos de gestión. Genva es un concepto japonés que significa ir a ver. Los gerentes necesitan levantarse, salir y hablar con la gente cara a cara. Es la única manera de entender los problemas y el estado de ánimo de la organización. Es muy importante hacer esto con un conjunto de buenas preguntas como por ejemplo, ves algo que podríamos hacer mejor o está tu área adelantada o retrasada. Los millennials y generaciones jóvenes en especial pueden necesitar un estímulo para dejar la electrónica y hablar directamente con los humanos. El manejo visual. Las operaciones de almacén son operaciones susceptibles de ser visualizadas y así promover la participación de los empleados. ¿Cómo podrías esperar que tu equipo se desempeñe mejor si no conocen su avance? Las operaciones esbelto colocan tablas y gráficos visiblemente en todas partes como la cantidad de líneas extraídas por turno, la exactitud del inventario, los días sin accidentes y así podríamos seguir enumerando actividades susceptibles de ser mostradas en un tablero o una pantalla. Mantenimiento productivo total. Los colaboradores que trabajan con maquinaria y equipos también son responsables del mantenimiento de rutina. Esto promueve la participación de los empleados. ¿Quién sabe más acerca de cómo suena su automóvil, tú o tu mecánico? Lo mismo con el equipo que usamos todos los días. Es fundamental que los sistemas de manutención, transporte y automatización estén disponibles y no se averíen inesperadamente. Por lo tanto, los técnicos de mantenimiento deberían centrarse en el mantenimiento predictivo y preventivo en lugar del mantenimiento de rutina. El mantenimiento de rutina debe dejarse en manos de los operadores del equipo. El mantenimiento preventivo deberá planificarse durante el tiempo de inactividad de la operación y es importante utilizar técnicas avanzadas como análisis de vibraciones, análisis de aceite, análisis de infrarrojos, para detectar áreas problemáticas, así como puntos calientes que podrían predecir fallas. Eliminar antes de automatizar. La automatización es útil para operaciones de almacén grandes y eficientes, pero puede llegar a ser exagerada. A veces creemos que automatizando vamos a hacer más rápido y eficiente un proceso, pero a veces, como dicen, sale más cara la medicina que la enfermedad. Por eso, antes de pensar en invertir en sistemas de bandas transportadoras, vehículos autoguiados, pregúntate si no será más fácil modificar el layout del almacén, acercar los SKUs a los empleados, reorganizar las áreas de empaque y embalaje y muchas otras preguntas que puedes hacerte sobre la operación. Como también se suele decir, piensa fuera de la caja. Mapeo del flujo de valor. El mapeo del flujo de valor ayuda a identificar las actividades de valor agregado frente a las que no lo son en un proceso. Se utiliza como vehículo para eliminar residuos. Requiere mapear visualmente un proceso y luego pedirle al grupo de colaboradores que identifiquen oportunidades de mejora, así como actividades sin valor agregado para eliminar. El mapeo de flujo de valor ayuda a garantizar que haya calidad en cada paso previo a otro y que no haya retornos de reelaboración y retrabajo. Se puede aplicar a cualquier proceso y casi siempre se logra identificar ahorros de al menos un 20% o más según las estadísticas. Es importante incluir en el flujo de valor los pasos de la cadena de suministro tanto antes como después de las paredes del almacén. Las pérdidas más grandes pueden estar en el traspaso de actividades de la cadena de suministro. En la descripción de este video te dejo el enlace a un libro que te será muy útil para comprender y luego aplicar el mapeo del flujo de valor. SigSigma nunca fue parte del sistema de producción de Toyota o de un sistema esbelto, pero es un conjunto separado de herramientas y filosofías que complementan muy bien la filosofía esbelto. De hecho, muchas empresas llaman a su programa Lean SigSigma. SigSigma es simplemente una medida de calidad que se esfuerza por alcanzar la perfección y por eso complementa mutuamente bien con una mentalidad esbelto. Es un enfoque y una metodología disciplinados basados en datos para eliminar defectos y variaciones en cualquier proceso. Lo que se trata de lograr es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos o variaciones por millón, o dicho de otra forma, que un proceso sea consistente el 99.9997% del tiempo. El proceso de mejora del sistema SigSigma se denomina D-Make porque incluye 5 pasos para los procesos que no cumplen con las especificaciones y estos son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Un cinta negra o black belt de SigSigma es una persona que aprende a aplicar técnicas analíticas y estadísticas a los problemas operativos o comerciales. En muchas empresas han establecido un historial de ahorros multimillonarios. La administración esbelta se puede visualizar como un grupo de herramientas que tienen como fin el mejoramiento de uno o varios procesos, pero esta definición se quedaría corta. La administración esbelta es una ideología, una manera de pensar y vivir que genera cambios en las personas y organizaciones, donde todos los niveles requieren estar involucrados y comprometidos. Por eso puede parecer complicada y extensa para implementar. Lograr conjugar las voluntades individuales en una voluntad grupal es el fin y el camino para su éxito, porque solo así se pueden identificar prioridades dentro de un plan de mejora continuo. ¿Y tú ya aplicas la filosofía esbelta en tu organización o estás empezando a implementarla? Espero leer tus opiniones o preguntas en la sección de comentarios. Me gusta leerlos y responderte para que compartamos el conocimiento. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.